... Esta tarde, concretamente a las 8 de la tarde y en la Iglesia de San Juan el Real, Braulo Gracia será el encargado de ofrecer el pregón de Semana Santa en la ciudad de Calatayud. El fundador de la cofradía de Terceroles, Braulo Gracia, ofrecerá hoy jueves, día 22 de marzo, el pregón de la Semana Santa bilbilitana. El acto tendrá lugar en la Iglesia de San Juan el Real a las 8 de la tarde. Tras la lectura del pregón se representará el drama litúrgico Abandono, composición sacra de Juan Encina para la Capilla Ducal de Alba. El acto ha sido organizado por la Junta Mayor de Semana Santa, con la colaboración del Arciprestazgo de Calatayud y la Fundación Casa de los Alcaínes. Braulo Gracia fue uno de los fundadores de la cofradía de Terceroles en el año 1979, hecho que recordará especialmente hoy en su pregón. A lo largo de su discurso hará un repaso en torno a vivencias personales de la Semana Santa bilbilitana y también relativo a los cambios que ha experimentado esta celebración en las últimas décadas. Durante los años 60, la Semana Santa vivió un periodo complicado donde quedaron únicamente cinco cofradías y desaparecieron muchas singularidades de esta celebración, así como personajes del Antiguo Testamento, ha explicado Braulo Gracia. Sin embargo, a finales de los años 70 y principios de los años 80, se crean nuevas hermandades y se renueva el vestuario, además de recuperarse costumbres y consolidarse valores que caracterizan a la Semana Santa bilbilitana. El pregonero recuerda aquellos elementos diferenciadores, como es la procesión del santo entierro y la presencia de personajes bíblicos o el auto sacramental, uno de los más antiguos de España. Otra peculiaridad de la Semana Santa de la Comarca es un toque de matraca, un instrumento de madera que sigue utilizándose en Jueves Santo y Viernes Santo en el momento de los santos oficios. Y gasto cofrade es la propuesta que realiza el Ayuntamiento bilbilitano para promocionar la gastronomía dentro de la Semana Santa bilbilitana. La gastronomía local será promocionada esta Semana Santa a través del mapa Gastro Cofrade, un programa elaborado por el Departamento de Turismo del Ayuntamiento con el que recorren los establecimientos hosteleros de la ciudad estos días festivos. El tríptico se puede encontrar en la Oficina de Turismo en dependencias municipales y también en establecimientos relacionados con el turismo de Calatayud. Un total de 17 establecimientos y dos restaurantes participan en esta ruta con tapas y menús especiales relacionados con productos típicos de la Semana Santa. Semana Santa es un momento especial de actividad turística en nuestra ciudad y según indica el concejal de Turismo Sergio Gil, queremos aprovechar la oportunidad para promocionar nuestra gastronomía y dar a conocer los productos más característicos de esta celebración. Este año se celebra la segunda edición de este programa turístico con la colaboración de la Asociación de Cafés y Bares. El tríptico editado por el Ayuntamiento incluye un programa con las principales procesiones y actos organizados durante la Semana Santa en la ciudad. Y con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que pasen una agradable jornada y les esperamos de nuevo si ustedes lo desean mañana a la misma hora.